Ya nosotros habíamos sometido una resolución que invitara a las autoridades que tienen que ver con el sistema carcelario. Eso es un desorden total. Los presos viven en hacinamiento y se negocian todo tipo de cosas en las cárceles dominicanas. De nuevo, yo ya hago un llamado a la señora Procuradora General de la República, doña Miriam Germán, a que ponga atención a las cárceles dominicanas. Son un caos en sentido general. ¿Usted cree que el tema de los recursos que no existen, se puede buscar una salida para obtenerlos? No, lo que pasa es que esta gestión ha estropeado todos los procesos de cambio que nosotros estábamos llevando a cabo. Nosotros habíamos avanzado vertiginosamente con el sistema de un nuevo modelo penitenciario. Sin embargo, producto del populismo, en esta gestión se ha dañado todo. La nueva cárcel, Iván. Pueden darse la utilidad y este gobierno no la utiliza. Que se hicieron la gestión pasada y que cotaron una fortuna al gobierno dominicano. Porque no hay una continuidad de Estado en términos de sistema penitenciario. Ya ellos abandonaron el nuevo modelo que nosotros habíamos avanzado vertiginosamente. Pero tampoco le dan uso a las cárceles. ¿Y qué dice que no hay recursos? Dice el presidente. Las cárceles están hechas. En San Juan hay una cárcel. Y en varias partes hay cárceles que están listas. Solo por hacer daño no quieren darle utilidad. ¿Qué usted le sugiere para obtener esos recursos? No podía tenerlo el gobierno para terminarlo. Ellos tienen que... Hay 265 mil millones que se tomaron prestados que no se saben en qué se va a utilizar. Que lo tiene el banco de reserva. Ellos pueden invertirlo. ¿Qué usted le suver? Dice el banco de reserva.